La danza de bosque, junto en armonía con el viento celeste, ven ensoplando desde lejos en el mar, y cuelga y un gran en el bosque de la gente, cante con instrumentos, hechos de los árboles, como vamos a ver la danza de bosque, como vamos a gritar la danza de bosque, como vamos a entrar a la danza de bosque, como vamos a vivir la danza de bosque, una vez hace tiempo en un barrio difícil, hombres, mujeres y niños, con la verdad de Dios, fueron tiempos que he perdido, sus aves y animales, pasaron un tiempo de silencio y contemplación, poco a poco la frecuencia, fluyeron de su labio, de su mano, sin corazonen, ahora el mundo, canta todo el mundo, como vamos a ver la danza de bosque, como vamos a gritar la danza de bosque, como vamos a ir a la danza de bosque, como vamos a gritar la danza de bosque, hoy en un día la danza de bosque, todavía no sabemos cuidarla, dependen las guerras de la conciencia, ante el techo del mundo se va, como vamos a gritar la danza de bosque, como vamos a gritar la danza de bosque, La danza de los que, como vamos a gente, la danza de los que, como vamos a vivir, la danza de los que. La danza de los que, como vamos a vivir. La danza de los que, como vamos a entrar, la danza de los que, como vamos a vivir, la danza de los que.